Chalón mis amados hermanos, oyentes y suscriptores. Hoy Ministerio de Servimiento para las Naciones se regocija grandemente porque Yahweh nos ha dado una palabra en medio de los sucesos dolorosos que atraviesa la nación de Venezuela y que seguirá atravesando. Es una palabra de consuelo, una palabra de esperanza y de aliento. Yahweh desde el año 2011 nos ha venido diciendo que el Táchira será el epicentro del avivamiento de la nación de Venezuela pero en este día nos lo ha recordado Ruah Hakodesh y nos ha dicho específicamente algunos de los propósitos que tiene con el estado del Táchira en la nación que es ser centro de un despertar fuerte y poderoso del pueblo de Yahweh de un amor profundo, de una pasión profunda, de un avivamiento tremendo que viene para esta nación y que se extenderá por Latinoamérica y el mundo. Antes queremos iniciar leyendo Génesis capítulo 48 desde el 17 al 19 y dice de la siguiente manera Pero José viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín le desagradó y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés Mientras decía su padre, así no padre mío porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza pero su padre rehusó y dijo, lo sé hijo mío, lo sé también él llegará a ser un pueblo y también será grande sin embargo su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones A Yahweh por alguna razón siempre le ha gustado glorificarse en lo pequeño en lo que no promete tanto allí muestra a él su grandeza y su poder en la debilidad de las personas y aún de las naciones También en Miqueas 5.2 dice Pero tuve la nefrata pequeña, pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será caudillo en Israel Yahweh escogió a Belén Efrata para que de este sitio pequeño e insignificante naciera el salvador del mundo y a él le ha placido también escoger el estado de Táchira para ser el epicentro del avivamiento de la nación de Venezuela Y así nos dice Ruaj Hakodesh No me he olvidado de ti Táchira, no me he olvidado de las promesas que he hablado de ti Táchira, te estoy preparando porque viene una explosión sobre ti una explosión de mi presencia una explosión de mi fuego transformador He aquí que tengo un remanente, un pueblo santo que está limpiando sus vestiduras He aquí que he trabajado con mi pueblo en el Táchira porque aquí viene un gran avivamiento para la nación de Venezuela Y el Táchira será el epicentro Será el epicentro de la transformación El Táchira abrazará mi palabra El Táchira abrazará mis pactos El Táchira abrazará mi justicia El Táchira es como aquel hijo que dijo no voy y fue Muchas ciudades de mi nación dijeron si voy y no fueron Pero yo he recordado que tuve un hijo desobediente Pero que finalmente ha placido mi corazón He aquí que tengo propósitos grandes contigo Táchira En ti está la simiente En ti está el cetro de la justicia He aquí Táchira que no eres el hijo mayor Que eres de los menores Pero te escogí porque de lo más vil y menospreciado Tomo yo para avergonzar a los grandes Ahí está la semilla que fue sembrada y que florecerá He aquí Táchira que parirás ministros En tu útero están los profetas, los maestros, los apóstoles, los profetas y evangelistas Que traerán la transformación de mi iglesia A la nación He aquí que eres fruto dulce para comer He aquí Táchira Cuánto te amo Padecerás gran sufrimiento Oh, enterrarás muchos muertos Porque en ti hay iniciativa En ti hay imponencia En ti hay poder para doblegar Serás epicentro de dolor De madres que lloran sus hijos Pero he aquí que serás también el epicentro de mi amor Del derramamiento de mi espíritu sobre toda carne Estoy preparando mi pueblo Lo he pasado por procesos tremendos Pero he aquí es parte de la formación Porque si no, no podrían contener el peso de mi gloria Oh, Belén Efrata No eres la más pequeña Porque de ti el Salvador nacerá En el corazón de mi pueblo venezolano He aquí que hago cosas grandes contigo Ea, ea Me nearán la cabeza y dirán ¿De allí puede salir algo bueno? He aquí que de aquí sale mi luz Que alumbrará las naciones He aquí que a ti Táchira Muchos pueblos, ciudades y aún países Vendrán a buscar la raíz de una enseñanza He aquí que la raíz de esta enseñanza Será remedio que pudrirá yugos Será remedio que sanará ciudades, pueblos y naciones Aleluya Aleluya Gloria al Padre Gloria a Ruaja Kodesh Por esta promesa hermosa y maravillosa Tú que eres remanente Y que estás siendo procesado Roto, partido por el Eterno Para hacer una vasija nueva Y allí sea depositado el vino nuevo Esfuérzate y sé valiente En medio del desierto que vives día a día Porque sólo los que cruzamos Nuestro propio desierto personal Seremos usados por Ruaja Kodesh Por el Padre Para llevar a otros a cruzar el desierto Y entrar a la tierra prometida Les bendigo grandemente Remanente del Eterno Del Estado del Táchira De la Nación de Venezuela Shalom, shalom Y engrandecido sea Yahweh Por darnos una palabra de consuelo y esperanza Aleluya